Claudio Amigos de Locos por el Claudio es un Chevy Monza 2011 con todo su sistema de sonido de la marca mexicana Suono obviamente Suono tiene sus líneas de medios para Open Show y los montaron en este Chevy Monza lo único que no es de Suono es el par de subwoofers ahí se ven los subwoofers que son de la marca Massif pero los subwoofers están alimentados por amplificadores Suono de 2000W aquí vemos estos medios en 6.5 pulgadas que vienen en set con los tweeters también para Open Show aquí en los costados se alcanzan a ver los amplificadores también Suono ahí está un poquito mejor uno de ellos está destinado para alimentar alimentar los medios y otro está destinado para alimentar los tweeters en cuanto a baterías este Chevy Monza cuenta con dos baterías la principal y una de respaldo las dos son de la marca Optima tapa amarilla se le hizo Victory en la zona del motor y el el cableado es Suono y también lo combinaron con otra marca pero en su mayoría es cableado Suono aquí vemos la batería principal que está aquí en la zona del motor les repito son baterías Optima ya compitió el Open pegó 225.9 puntos son los que alcanzó este Chevy Monza que cabe mencionar no se le ve nada una vez cerrando la cajuela está original el vehículo no se le ve ninguna modificación ya hasta que abren la cajuela ya se pueden ver las cajas de los medios y de los subwoofers Chevy Monza que participa en Open Show y los dejamos con un pequeño demo para que vean el desempeño de este sistema de sonido para audio DJ Jason el malandro de los soundcraft yo sé de la huella que tú coge a quien sabe que tú coge a yo sé de la pata que tú coge a segundero calienta el carro tú me tripeas llegale a la 20 más en candela en la que me provocas el abundo de un deseo y el pan a tuyo que yo tengo el truco que cuando yo quiera me duele en la lucro que yo tengo para poder